Llegamos al viernes, viernes lluvioso en algunos sectores costeros del Caribe. Ya te lo decía, agarra el paraguas porque las mañanas de esta semana casi todas serían lluviosas producto de ese flujo de viento del sureste que estaría incidiendo sobre nosotros y sobre todo por las condiciones ambientales que han estado combinándose. Por eso amanece lloviendo en este viernes aquí en la capital y otro pueblo del este, el sur del país, pero lo vamos a ver en detalles. Este contenido hecho hoy porque tú mereces calidad. Señores, está lloviendo desde esta madrugada en sectores costeros del Caribe y miren ustedes cómo se ve la imagen satelital. Siempre tomo esta imagen amplia para que usted pueda ver en el espectro completo de cómo está el Caribe, la cuenca del Atlántico, el Golfo de México. Sigue la inestabilidad en esta parte del Caribe centro-occidente, una vaguada en esta parte de Cuba mantiene este flujo de viento que cuando llega a esta zona tiene que elevarse y ese cambio está generando toda esta inestabilidad aquí en esta parte de Haití, Cuba, Jamaica, pero también está cayendo sobre la República Dominicana. Lo demás, pueblos hermanos, observen aquí en la parte de Centroamérica, amanece actividad convectiva hoy en la mañana. Aquí la Florida se mantiene muy estable y el Golfo de México con mucha estabilidad. Aquí las altas presiones siguen dominando todo lo que es esa parte de la costa este de Estados Unidos, como también el Golfo de México y no se ven esas condiciones de lluvias para la mañana de hoy. Aquí en República Dominicana, la parte este, amanece algo tranquila, solo lluvias en esta parte de la Romana. Lo vamos a ver con la imagen un poquito más ampliada, pero la Isla del Encanto permanece con muy buen ambiente. No tiene condiciones la Isla del Encanto de grandes lluvias porque ya a ellos le está llegando este aire seco, una atmósfera mucho más estable. La vaguada se ha alejado ya de todo lo que es esta zona de Puerto Rico, Culebra, Vieques, San Martín, la Isla Virgen de Británica, la Isla Virgen de Estados Unidos y el Arco de las Antillas Menores en esta parte de Sotavento. Observen ustedes que el ambiente es estable. Allí la gente de Venezuela que me pregunta cómo está Venezuela. Venezuela amanece bastante bien en el día de hoy, solo con aguacero fuerte en esta parte más de frontera, pero en la parte caribeña, sobre todo en Caracas, amanece un buen ambiente en este viernes. Ampliemos la imagen satelital porque de esta manera podemos observar realmente qué es lo que está pasando aquí en el área del Caribe Central. Puede usted darse cuenta cómo desde esta madrugada algunas tronadas se sienten en la parte de la llanura costera del Caribe, en las romanas, San Pedro de Macorís, en el gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, igualmente hacia el Distrito Nacional. Así que usted que está mirando este contenido ahora, no deje el paraguas porque lo va a necesitar, porque durante toda la mañana estará lluvioso en estos pueblos de Bañado por el Mar Caribe, San Cristóbal, Baní. Amanece lloviendo fuerte en Azoa, así que espero los comentarios, los videos. Recuérdese que Azoa, Barahona, en estos días las lluvias han dejado inundaciones, así que tenga usted mucho cuidado si tiene que trasladarse la mañana de hoy por esos puntos, porque también en esta zona las lluvias están generando inundaciones. La zona fronteriza nuestra, miren ustedes cómo amanece toda esa inestabilidad que está afectando estos sectores de Haití, sobre todo la zona de Cabo Haitiano y esta parte más occidental de Haití por el norte, también estará llegando a sectores de Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera, Santiago Rodríguez, Elías Piña. O sea que la zona fronteriza hoy en la mañana tiene condiciones de fuertes lluvias, como también la zona norte hacia Puerto Plata, nublado y no se descartan unos que otros chubascos. Ya la parte este del país, en la provincia de Altagracia, el Seguato Mayor, aunque se presenten algunos chubascos en el transcurso de la mañana, las condiciones no son de tanta inestabilidad, porque ya por esta parte del Caribe comienza a llegar aire con menor contenido de humedad y la tendencia es que ya a partir de esta tarde noche, como yo le decía ayer, de forma lenta comencemos ya a mejorar el ambiente, porque ya para el fin de semana se esperan menos lluvias. Pero estas condiciones van a permanecer durante toda la mañana y esa inestabilidad seguirá generando aguaceros durante toda la mañana, parte de la tarde y eso incluye la capital. Y sabemos cómo se pone la capital cuando ocurren estos aguaceros en esos puntos que tenemos donde el drenaje no lleva el agua rápida a un lugar, sino que se generan entonces grandes charcos. Así que a tener precaución hoy en la mañana porque estará lloviendo aquí en la capital y estos pueblos bañados por el mar Caribe. Cuando nosotros observamos la reflectividad, podemos darnos cuenta que en el este hay lluvias, pero lo más interesante de esto es ver el pronóstico y observen ustedes que aquí en la capital y estos pueblos del sur, durante las horas matutinas va a seguir lloviendo. Así que tome esto en cuenta, porque aunque usted no ve esas lluvias tan fuertes, hacia el Valle del Cibao, la zona del noreste, el norte, aquí en la llanura costera del Caribe, como ya le indiqué, va a seguir lloviendo hoy en la mañana. Y cuando observamos la energía que tenemos sobre el Caribe, observe lo que estará pasando. Bastante energía sobre nosotros y mire, ese cambio de viento que se está generando ahí es lo que está al interactuar ese calor con la orografía nuestra. Más estas condiciones de la vaguada en esta parte central de Cuba, ese cambio de viento es el que está generando inestabilidad. Disparo es el gatillo y eso está originando tormentas eléctricas. Se escuchan algunos truenos desde esta madrugada y todavía en el transcurso de las horas matutinas va a estar lloviendo con tormentas eléctricas. Así que usted tiene que cuidarse. Sigue este sistema de alta presión en esta parte del Atlántico. Sigue algo presionado la energía para moverse al Golfo de México. Como usted observó en la primera imagen satelital, todo esto aquí prácticamente no se ve nube en esta parte del Golfo de México. Desde la costa este de Estados Unidos, usted se da cuenta cómo la atmósfera es perturbada hacia el este. Pero por aquí ya viene esta lengua seca, algo de polvo. Pero lo que sí se observa es que un ambiente más estable estará llegando a nosotros aquí al área del Caribe. Y ya a partir de esta tarde hay mejoría gradual y ya para el fin de semana todo luce indicar como ya le había anticipado en otros pronósticos que vamos a tener buen ambiente, aunque se estarán presentando aguaceros, no serán tan significativos como lo que se observaron ayer en el Cibao, en Constanza, Aravacoa, lo que se han estado originando estos días que han dejado fuertes inundaciones. Lo del fin de semana no serán tan significativos. Si observamos los visualizadores para las horas matutinas, observe lo que nos muestran. Vamos a seguir con lluvias en estos pueblos bañados por el Mar Caribe. Estará lloviendo en el Gran Santo Domingo, como ya le indiqué en la imagen satelital. Durante la mañana estará lloviendo todavía. Al mediodía se ven condiciones de lluvias. Por eso le dije no deje el paraguas porque usted tendrá que usarlo en el día de hoy. Además, cuando esté mirando este contenido, envíeselo a sus amigos para que también agarren su paraguas. En la parte este, aquí en la Romana, se han originado algunas lluvias. Está madrugada, pero con una tendencia gradual, lentamente, a permanecer en un cielo nublado y también con algunos aguaceros. En la provincia de la Altagracia, el ambiente, las horas matutinas, no se descartan unos con otros aguaceros. No tan significativos como lo que vamos a estar sintiendo en esta parte del Caribe. En Monteplata estará lloviendo. Monseñor Noel, temprano en Constanza, Jarabacoa. Se esperan lluvias, como también en sectores al sur de Santiago de los Caballeros. Ya le indicaba que la zona fronteriza va a Oruco. Allí se esperan precipitaciones. También en Barahona, Azoa, que ha estado lloviendo desde esta madrugada. Baní, se esperan precipitaciones. Entonces, sectores, aquí en la zona de Oviedo se ve que hay un ambiente también de lluvias. En Haití va a seguir esa inestabilidad y eso estará llegando entonces a nosotros por los vientos en altura. Y la Isla del Encanto, como usted se puede dar cuenta, ya ellos estarán inmersos dentro de este ambiente más estable. Y por eso usted se da cuenta que la dorsal asociada a esta zona estable estará cubriendo un aire con menor contenido de humedad. Y Puerto Rico se ve sin lluvias. Para las horas matutinas, lo que sí se observa es que estará haciendo mucho calor. La sensación térmica en la Isla del Encanto va a aumentar bastante en el día de hoy. Así que a tomar mucha agua porque serán cuatro días calurosos y de pocas lluvias en la Isla del Encanto. Para esta tarde, aquí en República Dominicana, observe lo que nos muestran estos visualizadores. Ya a partir de las 3, 4 de la tarde, la tendencia es a un ambiente mucho más estable, como usted se puede dar cuenta, y quedarán estas lluvias en la parte céntrica del país, como también a la llanura costera del Caribe. Todavía se ve un ambiente que se van a estar originando algunos aguaceros, pero ya con tendencia a ir poco a poco disminuyendo. Así que ya a partir de hoy, viernes, la tendencia es un ambiente mucho más estable para el área del Caribe. Aunque usted esté sintiendo estas lluvias hoy en la mañana, en la tarde la tendencia es que desde el este hacia occidente de forma gradual, las cosas irán mejorando. Y para este fin de semana, el panorama meteorológico nos muestra un sábado con algunas lluvias aquí en la parte costera del Caribe debido a ese flujo de viento. Miren ustedes, como se ve, siempre en la mañana, pero en la tarde con tendencia a limpiarse, porque lo que estará llegando es un ambiente mucho más seco. Y siempre en esta parte del norte del país, algunos aguaceros por la inestabilidad que habrá en el Atlántico, lo que yo les estoy mostrando hoy en la mañana, ahí va a permanecer y con el calentamiento, la orografía en esta parte de Puerto Plata, Santiago, la línea noroeste, Santiago Rodríguez. Mañana, sábado, se esperan algunos aguaceros en esa parte norte. Recuérdense que siempre les he dicho que mejora el ambiente, no es que deja de llover totalmente. Para el domingo un panorama muy similar. Seguir ese viento del sureste sobre nosotros aportará algo de humedad, la sensación térmica. Vamos a sentir mucho calor y como siempre son chubascos muy aislados hacia el interior del país en hora de la tarde. Pero en sentido general, podemos decir que vamos a tener un fin de semana de pocas lluvias aquí en República Dominicana, Puerto Rico. Todavía en Haití se estarán originando algunos aguaceros, pero la inestabilidad se quedará en Cuba, las Bahamas, Jamaica y esa parte del Caribe Centro Occidente. Recuerde que este fin de semana los ríos, los balnearios por las lluvias que han estado ocurriendo no son opciones, pero usted se puede ir a disfrutar la gastronomía que ofrecen los pueblos de República Dominicana. Las playas estarán buenas o vaya a visitar parques porque también de una u otra forma esa manera usted le libera del estrés tomado durante esta semana laboral. Suscríbase al canal, que no importa donde usted vaya, estos contenidos a usted le van a llegar. Son de calidad, hecho el día que corresponden para que usted pueda planificarse y pueda compartirlo con seguridad de que está compartiendo calidad. Que tengan un maravilloso y excelente viernes, que mejor sea su fin de semana. Maravilloso viernes. Bendiciones.